Bueno chicos, me van a dar una buchita Me acabo de escuchar y... Peggy18 Porque esto es un paraíso Y me he encontrado con esto Mirad esta ventana Abrimos Y da completamente a la calle La verdad es que esto es una ventana que es un poco... un poco queque, eh Mirad la ventana como está Vale, esto está Está por aquí en un pueblecito Esto se nota que es más nuevo Un poquito de jabón, de papel Tenemos por aquí el lavabito con escobilla El desagüe No sé de qué será la pared Algunas partes Como el techo parece como el gladur Y salimos Y aparte ya de no tener eco Tenemos aquí la habitación Por aquí tenemos este espejo que la verdad es que es bastante guapo Es así bastante largo Con lucecitas por aquí arriba Con un espejo aquí ampliado La pica por aquí Mi neceser Rosita Cositas por aquí, eh Por aquí tenemos ya las botas El calzado y tal Estamos aquí en Ripoll Hemos pillado un apartamento que mola un montón Cosas que me molan de este sitio, de este loft Es por ejemplo las vigas que tiene Son brutales Es que es una pasada Aquí tenemos esto Que no es pared Sino que es un store Que tú lo coges Y aquí también tenemos estas ventanas Están restauradas, ¿vale? Como podéis ver Si me ve alguien desde fuera con esta luz Va a decir Este es un logo Mecanismos De ultimísima generación Esto yo le he dicho a Estela Que me da un miedo, tío Porque aquí Con la de equipos que tenemos De cámara Uy, un hombre raro Voy a cerrar Que miedo Con la de equipos que tenemos por aquí Y cositas Por aquí tenemos tema de dron Ordenador Disco duro Baterías Y bueno, lo más caro Que es lo que estoy usando Estos dos objetivos de aquí Y por aquí arriba Hay pistas De lo que vamos a hacer Bueno Madre, ya cuánto polvo Aquí hay un poquito de pista De lo que está por venir Un poquito aquí de armadito Que tenemos Mitad para mí Mitad para Estela Y también tenemos un poquito de perchas Mi mochilita Que la he equipado Con esta redecilla Porque también esto es parte De lo que está por venir Acuerda que tenemos Un mecanismo Estela creo que ha cerrado Pero fijaros Algo random Bueno, la verdad Que esto da bastante miedo Tío, de noche Bueno La puerta por fuera Está restaurada Me voy a cerrar aquí Por si acaso Un espejito así Muy chulo De bambú Esto es como un flexo Que lo voy a utilizar Para Para grabar vídeo Mañana O pasado Ya que voy a estar grabando Algún tutorial Que otro aquí Por aquí tenemos Una bonita decoración Por aquí tenemos Un televisor Y sí Esta vez por fin No me voy a equivocar Ya que esto Sí que es una tele de plasma Tenemos un teléfono No va Hello Pero Pero no funciona Tío O sea Yo me pensaba Que podría llamar a Estela Tenemos por ahí Otra ventanita Ya os digo Que esto es muy viejo Pero que me muero un montón O sea Y por ahí tenemos Una lamparita Un foquito No sé Una plantita por aquí Aquí tenemos un poquito De estufa De horno de leña Bueno no es de leña Es como de De estas cositas Es moderno esto Esas cositas Esta estufita Me gustaría probarla Esta estufita Hace bastante calor Aunque las temperaturas Dicen que tienen que bajar Pero esto Me gustaría probarlo Tenemos por ahí Unas lamparitas de estas Un corazón aquí Bastante bonito Lleno de polvo Este es nuestro balcón Un poco esto De esa manera Luego tenemos Un balcóncito Voy a dejar De alumbrar Porque Si me ve alguien Con esto O sea Yo creo que Se va a preocupar Un poquito Vamos a cerrar Lo que me hace gracia Tío Es que Justamente Esta Este balcón Esto está roto A ver si Ahora Aquí tenemos Un poquito De cocina Un poquito De horno Que seguramente Hoy haremos Una pizza Vamos a sacar ya La pichita del horno Que hemos preparado Para cenar Bueno La hemos comprado Y la hemos puesto aquí Pero es que Hoy es el primer día Y la verdad Que estamos bastante cansados Ha sido un día De viaje Un día así como No sé Cansado De trenes Y de De varios transbordos Sobre todo Yo que vengo Desde más lejos He hecho tres transbordos Por eso que No sé Toca un poquito De relax Una pizza Mirad las vistas Que tenemos Justo allí detrás Que no se ve nada Que está todo oscuro Hay montaña Aquí tenemos El puente ¿Vale? Donde está el río Y Wow O sea Salir al balcón Bueno Balcón Mini ventana Y poder ver esto Es una pasada Tengo ganas De descubrir cositas Aquí estaremos Durante unos seis días ¿Vale? Que no es mucho O sea Bueno Son días ¿Eh? Y no sé Me gustaría descubrir Me gustaría ver cositas Pero es que tenemos Muchas aventuras Planeadas O sea Hoy es el primer día Y os digo Hemos ido a hacer comprita Bueno Estamos cargaditos También Del viaje Como digo Por claro Oh Qué bueno Brindamos por La primera cena Aquí En Ripoll Y las que nos quedan Y las que nos quedan Cuatro Tenemos por aquí Un poquito de De vitro La verdad Que me gustaría Más fogones de gas Le pegaría más Al sitio La verdad Que todo muy simple Pero bien clean Bien limpio Cafetera Que la hemos estado Utilizando hoy Ellas tienen aquí La cafetera Hacen así Y ya son más que todo Da un juego Que no veas Agua corriente Y todo esto es de madera Lo típico Cafoncitos Con cositas Cubiertos Y cosas Unos embutidos Bien ricos Que hemos comprado Congelador Que hemos metido Agua de 8 litros Hemos metido cositas Para que hielen bien Y hace un calor Yo os digo Verano Por aquí tenemos nevera Tenemos unas pizzas Unas hamburguitas Por aquí Maíz Un poquito de tomate natural Mermelada Un tomate feliz Aquí Unas cebollas por aquí Joder Parezco y aquí Me cago en la mar Tenemos un microondas Aquí también Que da cosita tocarlo Tiene un poquito De mierda El sofá que tenemos Por aquí Que super cómodo La verdad Ya veis chicos Que a veces No hace falta ir A un pedazo de hotel A una pedazo de suite Como si hicimos En un vídeo Que os voy a dejar Por aquí arriba Ya que estuvimos en Calelia Y probamos un hotel Muy guapo Y estuvimos en una habitación Que parecía una suite Pero como os digo O sea No hace falta A irse a un hotel Como ese Seis días Seis días 350 euros En este apartamento Que os estoy mostrando 100 euros largos En la suite O en el hotel Que os mostré En Calelia Si yo tengo que elegir Me quedo con esto Principalmente Porque yo Donde vivo Ya tengo costa Y esto es montaña Abro la ventana Y veo montaña Y es lo que más me gusta Y este sitio me mola O sea A mí me molan las pigas Me mola ver bichitos Por allí Y Me gusta O sea Es chulo ¡Suscríbete al canal!